Se puede encontrar oro en las cabezas de los recién nacidos Me voy al hospital a buscar bebés ¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a los datos perturbadores de TikTok Que arruinarán nuestra infancia y vuestra infancia Y hoy chicos tenemos muchos, pero que muchos datos Que nos van a dejar con la boca abierta, con los ojos Como platos Y por supuesto con el culete así Porque nos vamos siempre a la cama después de escuchar estas cosas Incluso si lo estás viendo en tu cama Pues te quedas con el culo pequeño Porque al final te da mucho miedo ¿O no? No voy a decir no, eh Datos perturbadores que arruinaran tu infancia En el Chavo del 8, durante las grabaciones Doña Florinda y Kiko solían tener relaciones En el set mientras grababan otras tomas O sea, en su casa ¿Qué? O sea, que muchas de las escenas que ustedes veían Cuando ellos dos entraban, ellos entraban a Sí, qué horror ¿Cómo? No, no me digas eso, por favor ¿De verdad estaban haciendo eso detrás de los decorados y todo? De verdad, hay cosas súper perturbadoras Y de verdad, sucedieron y suceden En series de televisión infantil Sobre todo de mi infancia Era una osa Era hembra No era macho Como nos lo hacían creer Mario Bros y Peach Fueron al principio hermanos Siendo ese que tenía que rescatar a su hermana Y no a su novia Como lo pensaron muchos al principio Después del tiempo Se inventaron una relación Entre estos dos personajes Y pues ahora Lo hacen como si fuera así Pero en realidad Al principio eran hermanos Como lo de Mario Si que me van a arruinar la infancia Por favor Eran hermanos ¿Estamos locos? Es una foto de Pinocho Fumando y tomando Que Disney canceló Años después Ay yo creí que era fake Creí que era fake Quedé en shock Quedé en shock Antes de continuar Te diré rápidamente Que te suscribas al canal Que le des a la campanita Que es muy rápido Eso es completamente gratis Suscribirse Y luego darle a la campanita Y dejar tu like También es gratis Y lo puedes dejar Porque así me ayudas muchísimo A que se compartan los vídeos Y a que yo vea que os gustan realmente Pero antes de eso Os diré que ahora He activado la función de miembros del canal Que muchos me pedíais Para que podáis apoyarme Y disfrutar de algunas ventajas Como emoticonos Y muchas cosas más Para ello solo tenéis que darle Al botoncito que pone unirme Y pues directamente puedes unirte Y disfrutar de esas ventajas Días sobre todo Voy a saludar como prometí A los primeros miembros del canal Que se hicieron el otro día ¿Vale? Así que al final del vídeo De este vídeo Voy a saludar a todos los miembros Que se hayan hecho miembros En el anterior vídeo Y en el próximo A los que se estén haciendo miembros Ahora mismo ¿Vale? Continuamos con el vídeo Llorar por dinosaurios Que murieron hace millones de años Es mi pasión Hoy vamos a hablar De la última guardia Uno de los fósiles Más tristes que existe Estoy seguro Que has visto esta imagen Pero tal vez no sabes De qué trata Te la voy a explicar Parece una mamá con las crías ¿No? En China Un arqueólogo encontró Múltiples fósiles de citocosaurios En total eran 24 crías Y un juvenil Pero la triste historia Detrás de esto Es que hace 100 millones de años Un grupo de citocosaurios Fue alcanzado por un flujo volcánico Estos dinosaurios Trataron de huir Pero al final no pudieron Y todos perdieron la vida Pero el hermano mayor Protegió a las crías Hasta que el flujo volcánico Los alcanzó Él no pudo hacer nada Para salvarlos Y esta imagen representa Cómo es que se pudo haber visto Esta triste historia Alucinante Alucinante Claro Y es que cuando son captados Bueno, cuando les pía la lava Digamos directamente Como pasó en muchas catástrofes Digamos que quedan ahí Petrificados completamente Y por eso Estaban en tan buen estado En comillas Los hombres más altos del mundo Don Queler Este fue reconocido Como el hombre más alto del mundo Cuando tenía 44 años Y mantuvo este récord Desde 1969 hasta 60 No entra ni por las puertas Tienes que agacharse Tú que incómodo En un momento medía 248,9 centímetros Tocaba el sol Resultado de la condición médica De gigantismo Gigantismo, sí Es que lo que tiene algo de bueno Lo tiene luego de malo Digamos que claro Ahí le veis Pues encorvado 1981 en Chicago Debido a una afección cardíaca Que murió de una afección cardíaca Claro, es que El corazón no aguantó Para mover tanto cuerpo Relatos turbos ocurridos En carreteras parte 3 Mi tío es trailero Y le ha tocado ver Muchos accidentes de carretera Verás Uno que lo dejó marcado Le pasó una vez Que traía un cargamento Desde Córdoba, Veracruz La carretera estaba llena de policías Y antes de tomar la desviación Pudo ver un coche Hecho pedazos A unos 15 metros Una familia había chocado Con un camión Y sus restos Estaban esparcidos en el asfalto Él dice que eso pasó Hace 28 años Y todavía no se quita Esa imagen de su cabeza Normal El año pasado yo Trabajaba en otra ciudad Y tenía que manejar Largas distancias Todos los días En una ocasión Venía manejando De mi trabajo Era de noche Cuando un animal Se me atravesó de repente Era una especie de perro enorme Que pasó corriendo De frente a mi auto Yo frené en seco Y me llevé un golpe Cuando reaccioné Vi a ese animal De entre unos arbustos Haciendo ruidos extraños Me bajé del coche Para ver si estaba bien Pero esa cosa Se puso de pie Y vi que medía Como 2 metros Rápido Corrí hacia mi auto Y acelerélo Más que pude Mientras el animal Corría detrás de mí Luego de eso Nunca más volví a tomar Esa ruta de noche Esto me recuerda A aquel accidente O aquella historia Que contaba un señor De un accidente Que había presenciado Sucedía algo similar a esto En el cual Iba con el coche Y vio a un grupo De policías Que estaban custodiando Intentando socorrer A las personas Que habían tenido Un accidente Contra un camión Cuando llegó a ese sitio Y preguntó Vio que no había Ningún superviviente Y no podía hacer Absolutamente nada Por ello Un poquito más adelante Cuando llegaba un kilómetro Vio en la carretera A cuatro personas Dos adultos Y dos niños Que parecían estar Intentando que les socorrieran Que estaban pidiendo Como ayuda ¿Cuál fue su sorpresa? Cuando se dio cuenta De que al bajar la ventanilla Y hablar con el papá De la familia Le comentaron Que por favor Si podía auxiliarles Ya que acababan De tener un accidente Apenas un kilómetro atrás Perturbador ¿Serás tú La primera persona inmortal De la historia? ¡Puede! Pues estás de suerte Porque los científicos O al menos algunos Creen que la primera persona Inmortal Que haya en toda la historia Ya está viva Eso quiere decir Que entre las más o menos 50.000 personas Que viven en el planeta Tierra Alguna de ellas Ya está destinada A vivir eternamente ¿Y cuál es tu fuente? A ver Miami me lo confirmó Bromas que fueron Demasiado lejos Broma del fin del mundo ¿Cómo? ¡Oh, oh, oh! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Ostras! Esto es una broma de verdad Es una pantalla Parecía un paisaje real Una ventana Imagínate que te pasa eso Yo creo que me daría algo Me daría algo Es como una explosión nuclear ¿No? Increíble Una serie para niños Que se caracteriza Por estar llena de escenas Con doble sentido Gumball Que son muy explícitas Al punto de que son Censuradas por Cartoon Network Hoy en Watt TV Te traemos Una de las escenas Más controversiales Del programa Verás En una parte Del episodio El abrazo Gumball Hace el amor Con el chico salchicha ¿Cómo? Dentro de una tienda De campaña Todo inicia Cuando se abrazan Y después vemos Como desde afuera Se ven movimientos Y ruidos extraños Y posteriormente Gumball llega Con un traumante expresión En su cara Aquí podrás ver la escena Con tus propios ojos ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Ay Dios! ¡Es real! Al día siguiente Y llegó con los ojos ¿Habéis visto ese ojo? De no haber dormido En toda la noche Reventadísimo Returbio Verás Dato perturbador De la famosa Vale Sobre MyTalkinAngela Verás Lo recuerdo De esta aplicación Comentaban que Por esos ojitos Con los cuales Hablabas tú A tu pantalla Se podía ver a gente Estaba como espiando Por tu teléfono móvil La razón por la cual No deberías usarla Es que en las reseñas Puedes encontrar Comentarios muy negativos Verás De los padres De los niños Diciendo que la gata Respondía con groserías O palabras extrañas ¿Qué dices? Llegando hasta el punto De preguntarles Las direcciones De sus hogares A los niños O pidiéndoles Que no tapen la cámara Tras esto Muchos dijeron Que detrás De estas aplicaciones Se encontraban Pedros muy peligrosos Intentando usar A los menores Incluso Los ojos de la gatita Se veían imágenes Extrañas Lo que os dije Lo que os dije Es súper perturbador Esto Es que es muy perturbador Y siguen jugando Siguen sacando juegos Han sacado el Talking Juan El Talking Tom El Talking Pepe El Talking... Solo falta por sacar El Talking Corbus Bueno, el Corbus no El Corbus no El Corbus no Los Ácidos Se Lo Comerían El Himno Nacional De Argelia Se Escribió con sangre En la Pared De Una Celda Experimentar la Microgravedad No Se Siente Como Flotar En Una Piscina Según Muchos Astronautas Se Parece Más A La Sensación Que Se Produce Antes De Una Caída O sea que te da por aquí Gustirrinín este raro Que a mí no me gusta En verdad Te da ese Esa especie de Cosquilleo Cada año Los Ciervos Matan a Más Personas Que Los Osos ¿Cómo? ¿Un Ciervo Matando Más Personas Que Los Osos? ¿Estamos Locos? Vale, te voy a hacer una pregunta A ver si la sabes Te voy a dar tres opciones ¿Quién causa más muertes Al año? Opción 1 El Cocodrilo Opción 2 El Tiburón Opción 3 El Mosquito Ponme abajo en los comentarios ¿Cuál de los tres Crees que causa más muerte? Y te lo contestaré En los comentarios Un perro pitbull Te puede matar En tan solo cuatro minutos Dios Se puede encontrar oro En las cabezas De los recién nacidos ¿Qué? Te voy al hospital A buscar bebés Todos alguna vez Hemos visto La serie de Gravity Falls Cierto Esta serie Donde cada capítulo Es un misterio diferente Vale Pero ¿Qué me dirías Si te digo Que esta serie No está tan lejos De la realidad? Algunos recordarán El capítulo Donde Stan le dice a todos Que arrojen las cosas Que no necesitan Al pozo sin fondo Lo que quizás no sabías Es que este pozo Existe en la noche En una vida real Y tiene una historia Un poco más aterradora En 1997 Un programa de radio Estadounidense Entrevistó a un hombre Llamado Mill Waters Este hombre decía Que tenía un agujero gigante En su propiedad Uno de los misterios De este gran agujero Era que no tenía fondo Ya que muchas personas Por años habían arrojado Su basura aquí Y aún no se veía Y nos lo comprobaron Este hombre decidió Llevar una investigación Por su cuenta Ah vale Probó con un plomo Atado a un hilo de pesca Y se dio cuenta Que este agujero Media más de 500 metros Acá les dejo El audio original Dios Esta noche En Coas Coas AM Art Bell Y su invitado Mel Waters Cuenta la historia Del pozo De Washington Dice El audio interminable ¿Cómo? ¿Por qué nadie ha bajado ahí? Pero lo que realmente Aterró a este hombre Fue que uno de los lugareños Le contó que este había Arrojado a su perro fallecido En ese agujero Y él jura Que días después El perrito volvió A su casa Venga ya Ah que lo cuenta El tipo afirma Que arrojó A su canino Muerto al agujero Y volvió Mel cuenta Que después de revelar Esta información En la radio El gobierno Lo obligó A salir de sus terrenos Días después El ejército Se apoderó De la zona Y se le advirtió Que no hablaran Más del tema ¿Cómo? Pensándolo a decir Que ese agujero Había sido creado Por un avión Que se había estrellado Años atrás Guay ¿Qué puede ser eso? Puede ser Que le hayan creado Los extraterrestres O te imaginas O espera Mejor Mejor Imaginas Si todo se regenera Imaginas tener una hamburguesa Comerla ahí al lado Cuando estés a punto De terminártela Tirarla al pozo Y que vuelva otra vez Y que vuelva otra vez La hamburguesa completa Y poder seguir comiendo Nuevas hamburguesas gratis No sería una buena idea Es que Tengo una mente prodigiosa Ser gay es ilegal En 69 países Y en 7 de estos países La homosexualidad Se castiga con la muerte Muy mal Hay que evolucionar Hay que evolucionar En 1975 La CIA creó un arma Que lanzaba dardos Que provocaba ataques cardíacos A sus víctimas Dios La CIA La CIA El dardo era muy pequeño Y pasaba desapercibido Y así se podía acabar Con la vida de una persona Y hacer parecer Que fue una muerte natural Guala Flipa, ¿eh? Lípticamente todo el mundo Tiene la capacidad de matar Pero simplemente No han estado En una situación En la que necesiten hacerlo Ni espero estar en ella La verdad Espero nunca Tener que estar en esa situación Lo que estás viendo, amigos Es el cráneo de un niño Y sí, así se sitúan ¿Qué dices? Los dientes Mirad los dientes ¿Dónde se...? ¡Oh! Están los dientes Esperando a que los otros dientes Se caigan para salir ¡Returbio! Debido a la elasticidad De nuestra piel Tendrías que rotar La cabeza de alguien Tres veces Para que la piel De su cuello Se rompa ¿Qué dices? Como la del exorcista Claro, por eso La del exorcista Solo la rotaba una vez Muy probable Que si mueres sola En tu casa Y obviamente tienes A Jorjito tu gatito Cuando a este Se le acabe la comida Te comerá a ti O sea, comerá tu cadáver ¡No! El gato no desperdicia nada No desperdicia nada Chaval, claro Es que el gato es cardívoro El gato es cardívoro Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado muchísimo Si queréis más vídeos como estos Ya sabéis Tenéis que petar el video de likes Suscribiros si no lo estáis A la campanita ¿Qué datos pareció más perturbador de todos? Y como prometí Voy a saludar a los miembros del canal Nuevos A los primeros miembros del canal De esta Corvus Army Un saludo para Juan José Sandoval Carla Edith Castellán Kao Uciel Chico Barra Baja FB Joel Cortés Angelito Márquez Sandra Elizabeth Dorrin Juega Y Hosted HD Un besito para todos Gracias por ser los primeros miembros del canal Nos vemos en el próximo vídeo Un besito Y hasta la próxima ¡Chao!